Vamos a comenzar con algo del dúo sui generis, los que sepan que nos acoliten un poco. Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos se lo fuera yo. Es un juego simple de ser soldado, ellos siempre surgen, yo siempre he callado, descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces se empiezan temprano, los intolerantes no entendieron nada, ellos decían guerra, yo decía no gracias, amar a la patria que nos exigieron. Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos se lo fuera yo. Se dan cuenta que aquel lugar era insoportable para lleno al mar, por eso me di que basta de quejarme. Yo me vuelvo a casa y decidí, largarme. Me escribiste muy fuerte me comparto, lo que yo creía, acerca de todo lo que ellos hacían. Y evidentemente les cayó muy mal, así es que me echaron de corte el general. Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para él yo sé lo que era yo. Si todos juntos tomamos la idea, que la libertad no es una pelea. Se cambiaría en todos los papeles, y estarían vacíos muchos más cuarteles. ¿Por qué usar las armas que nos enseñaron? Y creo que eso está delicado, piénselo un momento señor general. ¡Otra vez! Yo formé parte de un ejército loco, tenía veinte años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para él yo sé lo que era yo. Porque para él yo sé lo que era yo. Porque para él yo sé lo que era yo. Basta de tanto soñar primavera, si hay tempestad gritaremos. Más libertad para hacer lo que quiera, si estamos juntos no hay miedo. Si estamos juntos no hay miedo. Si el día comenzó con los platos rotos de café, que nos dio tristeza sin saber. Que nos dio miedo de no entender, si alguna vez pudiéramos olvidar. Salimos sin permiso ni rastro, salimos como escapando de tanta situación. Pero de eso ya no hay salvación, si el sol solo supiera brillar. Basta de tanto soñar primavera, si hay tempestad gritaremos. Más libertad para hacer lo que quiera, si estamos juntos no hay miedo. Si estamos juntos no hay miedo. La madre está llorando en el bosque, porque el lobo se nos llevó para comérselos. Ella no tiene a quien recurrir en esa fábula sin moraleja. La noche ya llegó, las fronteras crecen y el reloj no recuerda que hay que regresar. Esa casa donde no hay lugar, si alguna vez pudiéramos brillar. Basta de tanto soñar primavera, si hay tempestad gritaremos. Más libertad para hacer lo que quieras, si estamos juntos no hay miedo. Si estamos juntos no hay miedo, si estamos juntos no hay miedo. Si estamos juntos no hay miedo, si estamos juntos no hay miedo. Bueno, en todo caso, como muchos otros artistas que están esperando, para ustedes van a disfrutar también con ellos. Vamos a hacer la última canción. Tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón, cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amores te necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, o no puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como te echo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar, rogarse es desarmarse ante esta guerra. Con un viejo a los vecinos. A un viejo amigo se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor Es alguien para hacer libertad de su cárcel Y eres tú que renuncias a sufrir Rechazas los problemas como un techo a la lluvia ¿A dónde vas? No puedes escapar Rogar sus desarmarse ante esta guerra Y la rutina sigue las consecuencias de nacer El hijo de un mal padre y no hay nada, casi nada que hacer Tal vez un día encuentres un par de puertas por abrir ¿De dónde? Solo una te enseñará a dónde vas a ir Gracias Bueno entonces empieza igual que en la escuela A-E-I-O-U Dígame mi general A-E-I-O-U No presten atención a ellos Porque son apenas lenguas de candela No presten atención a ellos Porque son apenas lenguas de candela Confiéseme Padre Juan Por ser mi fuego y mi propio cielo Aunque yo no sea un ser eterno A-E-I-O-U 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 Por no tener alas para volar Dígame usted señor profesor Pues yo no quiero ser un robot Porque aprender a repartir su lección Porque mejor no aprender A multiplicar la felicidad A dividir nuestro pan Y sumarnos a la paz No presten atención a ellos Porque son apenas lenguas de candela No presten atención a ellos Porque son apenas lenguas de candela No presten atención a ellos No presten atención a ellos Porque son apenas lenguas de candela No presten atención a ellos 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 Aprendí a ser Formal y corto Cortándome el pelo Una vez por menos Esto va para los manos Y si me pasó La formalidad Es que nunca me gustó la sociedad Viento del sur Oh lluvia de abril Quiero saber Donde debo ir Donde debo ir No quiero estar Sin poder crecer Aprendiendo las lecciones Para hacer Y tuve muchos maestros De que aprender Solo conocían su ciencia Y el deber Nadie se animó a decir Una verdad Siempre miedo Fue con todo Y el mismo traerá Alguna mujer Una casa pobre Una casa pobre Años de aprender Cómo compartir Un tiempo de paz Nuestro hijo traerá todo Lo demás Él tendrá Él tendrá Nuevas respuestas Para dar La, 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 la Gracias, muy buena nota haber estado con ustedes Gracias, chao Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos se lo acuerda yo Es un juego sin perder ser soldado Ellos siempre insultan, yo siempre he callado Descansé muy poco y me puse malo Las estupideces empiezan temprano Los intolerantes no entendieron nada Ellos decían guerra, yo decía no gracias Amar a la patria bien nos exigieron Si ellos son la patria yo soy extranjero Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos se lo acuerda yo Se dan cuenta que aquel lugar Era insoportable para alguien normal Por eso me dije basta de quejarme Yo me vuelvo a casa y decidí largarme Les viste bien fuerte lo que yo creía Acerca de todo lo que ellos hacían Evidentemente les cayó Evidentemente les cayó muy mal Gracias que me echaron del puerto el general Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos se lo acuerda yo Nar, 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 nar Si todos juntos tomamos la idea Que la libertad no es una pelea Que cambiarían todos los papeles Y estarían vacías muchos más cuarteles Porque usar las armas bien nos enseñaron Y creo que eso es lo delicado Piénselo un momento señor general Porque yo y usted me sentiría muy mal Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos se lo acuerda yo Yo formé parte de un ejército loco Tenía veinte años y el pelo muy corto Pero mi amigo hubo una confusión Porque para ellos se lo acuerda yo Porque para ellos se lo acuerda yo Porque para ellos se lo acuerda yo Gracias Que lindo, que buena onda, que buena nota Encontrarse con gente como ustedes Que no tienen prejuicios De oír a un grupo que hace música tradicional O folclórica A otro que hace rock A otro que hace música urbana Porque toda la música es una sola Eso es lindo Que ustedes puedan disfrutar de todos Y también es lindo que puedan bailar Y cantar como lo están haciendo Vamos a tocar una canción del grupo Este está en nuestro último trabajo discográfico Es el tema principal de ese disco Y se llama Quien con lobos se junta Basta de tanto sueño a primavera Si hay tempestad gritaremos Más libertad para hacer lo que quieras Si estamos juntos no hay miedo Todo junto Si estamos juntos no hay miedo Y el día comenzó con los platos rotos Y el café que nos dio tristeza sin saber Que nos dio miedo Que nos dio miedo a no entender Si alguna vez pudiéramos olvidar Salimos sin permiso ni rastro Salimos como escapamos de tanta situación Pero de eso ya no hay salvación Pero de eso ya no hay salvación La madre está llorando en el bosque Porque el lobo se lo llevó para comérselo Y ya no tiene a quien recurrir En esa tabula sin moraleja La noche ya llegó Las fronteras crecen Y el reloj nos recuerda Que hay que rezar Esa casa donde no hay lugar Si alguna vez pudiéramos gritar Ahí viene el coro Basta de tanto sueño a primavera Si hay tempestad gritaremos Más libertad para hacer lo que quieras Si estamos juntos no hay miedo 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 ¡Estamos juntos! ¡No hay miedo! 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 Estoy sentado esperando que llegue tu tiempo mejor para que tú te des cuenta que tal vez sea peor No me gustan tus reglas, ni tu tonta opinión Hacemos lo que nos gusta, pues la vida no es para escuchar tanta contradicción Hablas de tantos amigos, hablas de tu convicción Quieres llegar a ser grande, ni tus amigos lo son Basta de tantos consejos, ni de falsa adulación Andamos seguros y libres, pues la vida no es para escuchar tanta contradicción Música No me gustan tus reglas, ni tu tonta opinión Bueno, esta canción que sigue tiene como título No Esperemos que nos guste ¿Quién podrá alabar esta mentira? ¿Quién encontrará una bandera en un jardín? ¿Quién vendió pregarias al recuerdo? ¿Quién tiene la hora desde insomnios desvelados? ¿Quién tiene que morir? ¿Quién tiene que tragarse la inocencia de vivir? No ¿Qué pretende ser aquella imagen? ¡Irvis pies! Oaxaca ¿Por qué se fue en la rueda del siniestro? Donde se refugian las carrozas? ¿Dónde acabará la procesión si no hay final? Pero ¿quién tiene que morir? ¿Quién tiene que tragarse la inocencia de vivir? ¿Quién tiene que morir? ¿Quién tiene que morir? ¿Quién tiene que tragarse la inocencia de vivir? ¿Quién tiene que morir? ¿Quién podrá lavar aquella herida? ¿Quién encontrará un crucifijo en un balcón? ¿Quién vendió plegarias a los niños? ¿Quién tiene la hora de poder decirle adiós? ¿Quién tiene que morir? Recordar los días de esperanza Cuando todo un pueblo comprendió Nunca ha sido fácil cambiar algo Encontrar caminos a lo nuevo Repartir las cosas más pequeñas Y volver la lluvia en plena sol Quisimos compartir, quisimos avanzar Quisimos derrotar la realidad Quisimos compartir, quisimos avanzar Quisimos derrotar la realidad Cuando las miradas se hacen todas Para describir tanta alegría A pesar del fuego de los otros Que nos alejaban de la vida Cada uno daba su sonrisa Y sus brazos estaban abiertos Para recibir una mirada Quisimos derrotar la realidad Quisimos compartir, quisimos avanzar Quisimos derrotar la realidad Quisimos compartir, quisimos avanzar Quisimos derrotar la realidad Quisimos batman, quisimos avanzar Quisimos abstracta la realidad Quisimos bailar la realidad Quisimos Então, quidamos baWestar la realidad Estamos aquí para rememorar la lejana historia de una tierra que nació Prendida al cielo mismo y cayendo Tronco terrenal que se hace pueblo y va terminando La secretaria secreta del Raulí Deseó toda una raza como trenzas de dolor Levantando su frente al invaso Desde el bosque como un rostro de pluma y mascarón Eterno Tochi nuestro, eterno Padre salvador Te muestras el camino sin dar tregua al opresor Porque Chile vuelve libre, vuelve libre Caupolica, 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 caupolica De pronto nos evocas a un Dios La dolorosa y mítica agonía del horror El pasado llama fuerza de tu voz A los héroes, a los libres como pájaros Estamos aquí para resucitar La lejana historia de una tierra que vivió Prendida al cielo mismo y cayendo Como amor, como amor que se hace grito y sigue luchando Porque Chile vuelve libre, vuelve libre Caupolica, 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 caupolica Si Chile vuelve libre, vuelve libre Caupórica, 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 caupórica Bueno, vamos a llorar una canción esta noche que se llama Día de Esperanza y dice así Día de Esperanza Día de arena entre besos y cangrejos, creyó vernos muy lejos, sin porte ni complejos, un duende pasar Un duende pasar Y diole a su gaviota bailarina de estrellas y corajos y al niño anticordura atrapa Volar Mariana 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 De duendes y de danzas sin embargo no puedo daros más Masallo la gaviota amando por la tierra bailar Amor Mariana Compañera y hermana Darás la vida amando entre barras Mariana Mariana Mujer de duendes Mujer de danzas Mariana 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 Mariana